Ok, tristeza, tu turno, recoge todo tu reino de ahí en nombre de Jesucristo y te va a irte de ahí para siempre Fuera de ahí Para siempre ¿Quién eres? ¿Tristeza? ¿Quién eres tú ahora? ¿Tristeza? Fuera de ahí estamos en el nombre de Jesús para siempre Esta mujer queda libre ahora ¿Quién eres tú? ¿Nombre de Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Leche 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 ¿Cómo? Leche Leche o legión legión tu turno legión recoges todo de ahí estamos en la religión el nombre de Jesucristo recoges tanto tu reino todas las enfermedades también te la llevas de ahí te envío el nombre de Jesús para dentro lo habido con todo tu reino fuera de legión estamos quedando libre ahora Jesucristo pagó por esta mujer fuera de legión legión tú ahora sigues ahí ¿quién eres ahora? ¿el legión? legión tú estás por pecado de esta mujer ¿correcto? ¿correcto? sí ok legión tú sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario él fue y pagó en la cruz del Calvario por esta mujer ¿por qué? ella es mía ella es mía porque lo dice que es tuya ella es mía ella es mía porque dice que es tuya porque dice que es tuya Legión Tú conoces la palabra de Dios, ¿correcto? Sí Muy bien Tú sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Pero te lo va a recordar Te lo va a recordar La odio La odio La voy a destruir La odio La odio La quiero destruir Legión Esta mujer es culpable por los pecados de ella, ¿correcto? ¿Culpable? Tiene que pagar, ¿correcto? Sí Tiene que pagar Esa es la causa que tú estás haciendo ahí Tú estás, para que no pagara, ¿correcto? Sí Él ya pagó Él ya pagó Él ya pagó Él ya pagó No me quiero ir No quiero Ya él pagó Desocúpalo, ¿ok? Para siempre En nombre de Jesús ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Fuera de ella, para siempre En nombre de Jesús, mi Señor Ya me voy Para siempre Nunca amare a esta hija de Dios Mientras Fuera de él Fuera de él De Jesús Llamo que se presente En el demonio más alto rango De los demonios antepasados De los ancestros ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No 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 lo hagas ¿Eres tú por los ancestros? No lo hagas No